hola a todos y bienvenidos a otro capítulo del curso de photoshop si no te asustes no hay nada raro en el vídeo de momento no estamos con photoshop bueno lo tengo abierto en esta pantalla de aquí pero todavía no vamos a ir a él en este capítulo quiero explicarte cómo podemos pasar este dibujo que he hecho aquí con un papel y un lápiz de toda la vida ni más ni menos al programa de tal forma que si tú no tienes tableta digital y necesitas hacer tu boceto directamente en papel te voy a explicar cómo poder pasarlo de la mejor forma posible para que puedas utilizarlo para bocetear o en este caso para pasarlo limpio de una manera súper sencilla y que realmente nos sirva porque ahora veremos que cuando lo pasemos realmente se va a ver un poco borroso no nos van a parecer bien las líneas y bueno un poco guarrete pero vamos a limpiarlo de una manera muy fácil para que puedas utilizarlo así que ahora o lo escaneas o le haces una foto con el móvil y te la mandas al ordenador y ahora lo pasamos al programa muy bien una vez que has escaneado el dibujo o le has hecho una fotografía hay que mandarlo al ordenador una vez que lo tenemos en el pc le daríamos archivo abrir buscamos aquí la ruta donde tengamos la fotografía y lo importamos de hecho yo ya lo he hecho expresamente para que veáis que pongo el lápiz he dejado un poquito de la mesa para hacerlo un poquito más complicado así también vamos viendo cómo van las herramientas de recorte y todo ese rollo básicamente aquí lo que yo haría para empezar es intentar dejarlo lo más limpio posible si escogemos la herramienta de lazo en este caso la de poligonal que la haré con el ratón no voy a coger ni la tableta simplemente marco el personaje que es lo que querría salvar si yo cierro la selección veremos que aún no podemos hacer nada porque tenemos la capa aún bloqueada hay que quitarle aquí el candadito haciéndole un clic encima de él ahora tenemos ya la capa liberada como decía como tenemos simplemente el personaje seleccionado si ahora doy por ejemplo a suprimir o podríamos pintar encima borró lo que tengo en el interior y esto no me interesa pues para seleccionar lo que está precisamente fuera de esta selección sería dar al botón derecho dentro de la selección que hemos hecho y seleccionar inverso ahora lo que hace es directamente marcar me todo lo contrario todo lo que está fuera de la selección si ahora le doy a suprimir de momento ya hemos limpiado el dibujo para que quede de momento un tono coherente para poder ir limpiando voy a darle a la tecla y para el gotero voy a agregar una nueva capa y la pondré debajo del personaje y con el bote de pintura lo pinto del mismo color de esta forma así ahora será más fácil intentar escoger el puntillo perfecto para que se vea mejor para poder dibujar encima de este boceto como tiene este color amarillento lo primero que haría yo sería pasar lo blanco y negro antes de aplicar el filtro voy a unificarlo esto en una sola capa si recuerda selecciono las dos capas control e para combinarlas ahora sí nos vamos a imagen ajustes tono y saturación bajaremos la saturación lo máximo posible para quitarle ese tono amarillento en el caso de que no quieras ir a imagen ajustes y tono saturación que sepas que el atajo de teclado sería control u con esto ya nos viene directamente ahora por último podemos pulsar la tecla control l para llegar a la pantallita de niveles sino también podemos llegar con imagen ajustes niveles viene una vez que abrimos el panel de niveles lo primero que te recomiendo es utilizar estos goteros que aparecen aquí en la parte derecha que esto es muy parecido a la corrección de color que hacíamos en davinci resolve si ves este gotero que es de color blanco significa que deberíamos seleccionar el blanco más blanco que aparece la imagen yo por ejemplo podría cualquier parte de esta zona de aquí que es bastante blanca pulsamos y lo mismo con el negro marcó el negro y nos iríamos a una zona oscura por ejemplo el ojo y ya vemos cómo ha mejorado muchísimo el dibujo para poder bocetear ahora esto es cuestión de ir afinando si te fijas y voy llevando esto un poco más al extremo el dibujo queda mucho más limpio para poder utilizarlo en nuestro boceto parecen las típicas fotocopias de cuando éramos pequeños pues lo mismo prácticamente esto lo tendríamos listo si ahora le bajamos un poco la opacidad y agregamos una nueva capa prácticamente podríamos ya empezar a dibujar y bocetear que os parece con una fotografía y cuatro clics en el programa photoshop podemos sin necesidad de tener una tableta digital hacer nuestro dibujo a mano en un papel y pasarlo al programa para por ejemplo hacer el delineado con el propio ratón tenemos la herramienta pluma que más adelante veremos cómo funciona en la que si no dispones una tableta pues puedes pasar tu dibujo a digital sin necesidad de tener una espero que te haya servido y nos vemos en el próximo capítulo chao si te ha gustado este vídeo dale like y suscríbete anda que no cuesta nada para no perderte más tutoriales programas gratuitos y muchos trucos más para más info y descarga de materiales gratis visita la web que aparece abajo en la caja de descripción hasta pronto